¿Qué pasa? El problema es cuál Así que voy a proceder A borrar esta cuenta lo más rápido Que pueda ¿Sabe? Sí Porque Uy, las cuentas, las multicuentas Uy, uy, uy No, no, esta es una cuenta Que tiene más historia Ah Bueno ¿Cómo se Supresión de cuenta? Puedes eliminar cuenta Directamente, ¿no? Van fuera Sí, te va a mandar un mensaje al correo Tipo ¿De verdad quieres eliminarla? Si no contestas este correo en 15 días Se eliminará Y le escupo la cara, ¿no? ¿Eh? Le escupo la cara No Espera, que lo hago yo Claro, o sea, con Gapo Uy Anda a la mierda Vale, ya está De hecho De hecho estoy en Ecos Recon Winlands Haciendo el modo Ghost Sí, es un suicidio Me encanta Escúchame Pero una vez que haya eliminado la cuenta Ya se eliminó directamente, ¿no? Ya no tengo que hacer nada Eh, sí Ya no tienes que hacer nada Espera el tiempo Para que se elimine Yo no quiero esperar Es que no O sea, ¿no viste que yo tarde Como basta Unos días En tener O sea, creo que tarda 15 días En eliminarse O si vas al correo Seguramente te dé ¿Quieres eliminarlo por completo? Y te digas Sí Sí Es que yo me acuerda Yo a un amigo Una vez que yo Alguien que Que le Y yo ¿Quién ha dicho ese sí? Oh Estaba debajo de la masa Y acabo He intentado darme un susto Vale Pues ya lo he hecho Y ahora solamente le digo a esto Oye, mira que Misteriosamente Ahora Ahora tengo El número De teléfonos disponibles Ay, Dios mío Por eso gente A día de hoy Tengo mi privacidad A tope Porque si no Haces gilipolleces Como utilizar El teléfono móvil Para cosas que Que no Dímelo a mí Que luego Tarda que Viente Como que ya existe Una cuenta de Discord Que ya no existe Que la he eliminado Que Esta cuenta Son los padres Joder Que risa tu Cuenta programada Para su eliminación Que no Que no la Que Que no se programe La autodestrucción Que se destruya Es en plan Vas a una base De un enemigo Autodestruyete ya Porque Amar no sepa Autodestruirse Que yo no quiero Que se programe Que yo quiero destruirlo Ay, que bueno Buenas, Kira Que explote Que explote Conmigo dentro Incluso Da igual Si ya he perdido Es al río Que es lo peor Que podía pasar Que se me borre Que se me borre La única amistad Que tengo en esa cuenta Lo prefiero Lo prefiero Lo prefiero Ha hecho unas camisetas Para tu servidor Que pone Seguridad Atrás Seguriti No, no Seguridad Tal cual Lo hice yo Seguriti Bueno Bueno, pues Ya me acordaré Yo Spoiler No De que De que esto Existe Y en algún momento Diré ¿Yo por qué estoy aquí? Oye Siri Que no Que no Que no Paula Ni Siri Ni Sara Que me da igual Ah, vale Ay, como mola ¿Qué pasa? Me perdió Vale Está guapa Ya has visto Lo que yo he visto Yo le he pasado La versión chico Y yo le pasé A ella La versión chica También te digo Que la versión chica Y la versión chica De espaldas Yo creo que es la misma ¿No? Ah, no Ah, pues Estoy injusto Oye A mí no Se me enseñaban medios Es verdad Que Las chicas de GTA Tienen Como Mucha Citurita Ayer Mi PJ Tiró Una caña Como si fuese A atrapar Una orca Yo la voy a escuchar Ahora Me ha dado curiosidad Quiero escucharla ¿El qué? ¿Qué? La caña Toda la pela De la papaya La pela La papaya Yo lo Yo conozco Un amigo Que sabe hablar Como un pato Y conversa Con Entendo Quira 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 le sabe Quira Haciendo Quiradas Quira le sabe Al roli Quira Quira Conocer Los métodos De ser Timeladas Se volvió Buenas Cambié Cambié Un Bindeo De los De ayer Y ya Tengo Lo de Agarrar Y tal Que Tenía el de Clean El de Limpiar Pero Al final Lo cambié Por el Le agarré Que más Mejor O sea Que es necesario Lobo con el mapa Diciendo Oye ¿Sabes Cuando tengo que ir? Buah Eso es maravilloso Por la izquierda Luego por la derecha Y cabeza afuera Es que eso es Es que Escúchame Eso es maravilloso Cuando descubrí Buah Yo por favor Por favor Que no cambien Que no traduzcan Los emotes Porque entonces Vaya liada No, no, no No lo hacen No lo hacen Menos mal Menos mal Porque si no Vaya liada Yo creo que Han en Discord Un canal Donde te Lo tienes tú ahí Traducido Y así lo encuentras Rápido Yo creo que Es más cómodo Así que Traducirlo Si Yo se lo digo Una cosa Momento con el Que tal Este hombre Pero ves Si es que Te dije Una derecha Es que Es que Vi al 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 admin Súper metido En su personal Que dije Pues Te vas a reír Que hoy Encima Seguro que es un día duro De cojones Te vas a reír Por mis santos cojones Y joder Si se rió Porque al principio Estaba hablando Y luego no pudo No pudo hablar Y yo Pero ves como Era la izquierda Era izquierda Derecha 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 Y no No Era Izquierda Derecha 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 Y no Joder Que no Las cosas Ah vale Que trae el mapa Al revés Espérate Ah Pues si 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 era Si 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 Pero Pero ¿Sabes lo más gracioso? A luego no le preguntaron el nombre Yo es que estaba muy entretenido Y Preguntándome si era Izquierda Derecha 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 O Derecha 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 Es como Habéis preguntado el nombre Y cuando se le iba a decir Fue como No me interesa No Lo del No me interesa En verdad Fue Es lo que habías dicho tú Pues Es que no recuerdo Lo que dijiste Pues estaba haciendo la broma Todo el rato En lo del mapa No no Pero recuerdo que dijiste Algo de pesca Si Algo de pesca Yo Yo tampoco me acuerdo Si Dijiste algo de lo de pesca Y ahí fue No me interesa Ya Pero Bueno No se Me hizo mucha gracia Ese momento No se Me parece muy gracioso Todo Hombre A mi el corte Si que es cierto Que me siento como el culo Ya Fue un poco Bueno Si no te interesa Vete Pero Pero tampoco Lo tuve muy en cuenta Y prefiero No repover mucho La marea Y luego fue Cuando yo me volví a meter Y aparecí bajo el agua Lo swimming Si Si o sea Apareció de repente Porque se conoce Bueno se conoce No Toda ese Esa parte Es mod Así que pasó Como le pasaba El lago Apareció bajo el agua Solo que aquí al menos No te ahogas Literal Y aprendí a nadar Menos mal Que aprendí a nadar En adictos Algo bueno Tenía que tener Aún recuerdo La primera vez Que fuimos a Gallo Perico Que literalmente Se quitó el barco Saltaste tú Saltó Glenn Saltó Franco Saltó Nico Y ya el momento fue como Todos querían mi barco Que andote Buah A mi me encantó Muy gracioso Adoraba ese Maravilla O sea Tú Móntale un cañón A ti A ti Ese barco Era una flipada Era como Lento Pero a la hostia Lento Pero Lento Pero seguro Perfecto Hombre Podías dejar Un vehículo atrás Por eso Era lento Como el solo Lo bueno Es que no le afectaba Las tormentas Ni el oleaje Seguía para adelante El cabrón Buah Recuerdo ese día El enfado Que se pegó Glenn Tú Porque no respondías En radio Hostia puta Es que Aunque yo caía en agua Lo activé Eso me pasó a mí Un montón de veces Y no iba Eso me pasó a mí Un montón de veces Y lo que hice Y lo que hice fue Dejalo apagado Un buen rato ¿Sabes? Y yo dije Voy a ir por donde Fue el helicóptero Para si van a darme de vuelta Me van a encontrar rápido ¿Sabes? Y no lo voy a venir Y digo Mira voy a pasar por donde está el nose Yo creo que van a ir A atrizar O buscarme desde ahí Desde la torre Porque pueden ver el agua Y nada Tampoco no veo nada Y digo yo Bueno Voy a probar Y veo que la radio Me volvió a funcionar Solamente funcionaba de antes Pero es que no lo sabía Y ya todo cabrado El cabrón No sé qué Y yo Es que si Es que si estaba Elian En cinco minutos Tío Ya sabía dónde estaba yo Si no Si La cosa está En que Adivina la adivinanza La que pilotaba Estaba en la balanza Teníamos que seguir al avión Ya Como iban a ir a nose Si estaba yo Eso es verdad Bueno Pero me refiero Pasando pues a Asia Sabes Muchas veces Sabes Bueno En esa zona No no Por las cosas que pasamos Las cosas que pasamos O sea También te digo Que yo Como no se dio mucha importancia Pues tampoco Mire Fue como Yo Yo dentro de mi De mi cabeza Pensé Está en un barco Gordo No le va a pasar nada Así que no me preocupe Tenía apenas comida y bebida Pero justamente Entonces me dio el agua Y la comida Y yo Claro Es que Era como No Yo no me preocupé Porque dije Tío Si Si literalmente Hemos sobrevivido A Estar caminando Todo el mapa Como va a palmar Estando en En el agua Como Como va a palmar Estando en un sitio Donde no puedes subir Los zombies ¿Sabes? Que era tu único enemigo En el momento Al menos que de repente Se hagan piratas Mira Yo me acuerdo Cuando me dicen ¿Dónde estás? ¿Estás haciendo misión? Sí Yo estoy con el barco Y dice Pero no vayas con eso Que es lento Y yo Sí Pero yo para no gastar Como estible Uso barco Sí Claro Y yo voy al puesto De la ciudad Donde guardas el barco Que ahí puedo sacarlo Y Pero A los zombies Desde el barco Tíos Y luego Los looteo Sí No Si Como tal La idea Es que Ahí estaba la cosa Que era como Tío La coña es que Luego vinieron los mojados Que se estaban Trevando los tiros Pero como Yo ya salí El barco Sí Y veo uno Que viene nadando Y dejo cerrado El barco Y dice Nah Es un prop Que flota Y yo Bien Y tú Tú Qué tonto Literalmente No le salió No le salía El mensaje De que el coche Está cerrado Y yo Ay Qué bien Es que Era muy grande Es que Hay Tres barcos De esos Como pop Contados Y yo creo que La gente pensó Que algún mapeador Dejó eso Por accidente Y que empezó A flotar Y Se equivocaban Estuve así Tres días Poniendo En el mismo sitio Si no A ver Si Todo el mundo Se pensaba Que era eso Es lo más inteligente Tú 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 Lo pones En el mismo sitio Mira el prop Mira el prop Prop Y de repente Poo Snipazo Boom Eso Eso Lo agarra Ya está Que lo agarra No sé O sea Tengo un stick Eso En Whatsapp Y me descojono no 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 el punto hasta que la guerra sigo diciendo el día que luego me despertó con un puto vídeo de no sé de que misión era esa mierda de nada o sea solamente petó el audio porque no era ni siquiera de nada bélico discos en guerra ahora sigo diciendo el mayor susto me lo pegue yo porque claro o sea yo de normal yo salgo de la llamada y hago mi vida por la mañana pues yo le di a salir y no salió y claro yo tranquilamente fui pues eso al baño a hacer mis necesidades a mear y antes de tal pongo un vídeo que era nada el típico short este chorra sin mucho fundamento y de y de repente escucho su voz y yo dios y se hizo la que es verdad no no yo no yo dijo tío aquí la verdad y yo desperté con un susto a lo que ha pasado claro yo yo acojonado en plan pero pero qué haces aquí bueno vuelvo ahora que bueno en verdad me voy a cambiar el móvil que voy a tirar la basura pero creo que ir sola comprando entiendo un viaje de 5 o 10 minutos hasta tirar la basura y volver entiendo es lo que tiene vivir en el puto monte y una cosa más que me comentaron es que en el 6 van a permitir que los cazas rompen la barrera del sol y ahora va a estar el agachar los tres tipos de agachar pero en plan que esté bueno el modo sigilo y el agacharse el sigilo como tal no luego estás lo que es es está agachado como en retribución sí que es el típico que te agachas detrás de una cobertura el agacharte normal y luego el agachar de sigilo de ataque especial que es el que es el que es el agachar de todos los puntos asesinos sí y luego de un baje hostia el tumbarse maravilla así que mola que los que los portos en una pareja porque es que nunca ha pasado lo más cercano lo más cercano de protagonista que tenga pareja y sea relativamente importante era en el 3 sí no con él con el prota que tenía un ataque el de traiciona sí que la misma traición a cj en gta san andreas sí la verdad es que vaya traidor escúchame una vez vale pero dos dos que hija de puta pero quién es el tercero venga que luego han mejorado a la policía lo cual no era difícil no no es difícil pero es para hacer revista porque una vez que te escapas si pasas con el coche que recién es capaz es que te van a volver a detectar si eso lo han sacado directamente de retes de hecho porque en retes es igual plan en retes hay tres funcionamientos sabes si lo vi muchas veces un amigo mío me compartía aquí en discos y se nota que han estado sacando las buenas mecánicas del juego las están aplicando al otro porque es que los dos combinan lo que puede que él sea midiestro el jugador ambidiestro con las armas me parece genial le das más facilidad de poder combatir bien y que no te dice doble pistola uff mucha gente se va a quedar muy contento sí porque o sea una cosa que me pasaba mucho a mí en gta es que el típico momento de este de oye que si cambia este hombro ya puedes disparar sin suicidarte y gta dice no hasta ojo porque a mí porque a mí me sonaba que se podía y luego haciendo memoria eso en retes en retes claro que ahora va a ver limitación de llevar más encima benditos y los puedes ver espalda cartucheja a son visibles sí máximo de 3 que es la que tienes atravesando por la derecha la que tienes atravesando por la izquierda y la pistola y o arma que tengas en pantalón lo también lo bueno es que no se van a no se van a cortar con el tema censura ni una coña lo han dicho así rockstar ha sido de palabra de ser lo más realista posible porque es para demostrar por favor que no se marcan un centro que ese rumado mucha pena porque qué pasó no 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 o sea por eso por eso mismo porque si el robo se cortó mucho no está no está tiene un permiso especial de este creo que desde que empezaron con los juegos de gta pues no lo pueden quitar sabes porque es una antigua ley es una antigua ley que está por encima de las nuevas que eso se tiene que tocar por tener presidencial y el presidente no va a mover un culo así que pues en verdad mientras que no puedas matar niños no van a tener un problema no de hecho meterán un sistema que es como en will dance que los niños caían a suelo se desmayaba y se levantaban sabes como que se daban con un susto no que se desmayan por el susto y creo que ahí no les puedes hacer daño y que la bala rebote y raramente al suelo como si tiene una barrera de escudo se me ha recordado la típica peli cómica sabes que empiezan a papapapa papapa y justamente dejas todo el bordecito de la persona lo que me va a encantar es que van a meter el sistema de en ningún lugar el clima cambia cuando dices un lugar te refieres a que va a funcionar un poco más sí vale que eso me gusta mucho la idea porque muchos de los juegos de hoja y que llevan unos años lo están haciendo vas a un pantano el sitio es más húmedo te cuesta un poco más porque hay nieblina en el desierto te da el puto sol y como migas arriba te quedas ciego por favor que pongan el funcionamiento de la temperatura como en red y lo van a poner lo van a poner no sé si sabes cómo funciona pero si no no lo vi que yo le dije un amigo enséñame todo el juego enséñame y el tío no se rayó en ninguno el cielo que es súper realista que hay nubes de verdad no es un jpg no que los cazas maniobran de verdad que en vez de apagar el motor ya no se caen de repente sino que planean que es lo que quieren hacer ahora creo que por eso creo que estábamos buscando alguna compañía que sabe hacer eso de los aviones porque ojo ya se estuvo hablando de que meterán un cierto caza que todo el mundo le encanta el caza fugitivo que hay actualmente el f-35 y otro tío dice que mete en el nuevo caza ruso yo no 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 que esa mierda maniobra como si no hubieran mañana me tengo esa de primera si es como cuando metieron el libra en gta 5 es que eso tirándose como suicida y no sufre consecuencias en caza yo voy a decir una cosa que me da rabia mi madre juega muchísimo mejor al gta 5 que yo y yo jugándolo desde que salió la hija de puta nada cuando salga el 6 tu madre quiere ser la novio del juego mi madre cuando salga el 6 yo voy a aprovechar y va a ser como mamá tú quieres jugar a la satea hagamos los pases me mejoras ser regalos yo te dejo jugar hablando de mejoras de tal y voy a decir capricho pero es necesidad sabe porque la gráfica la tengo que mejorar si o si sabes por cuál va a tirar cual por la 30 80 sabes porque porque está a menos de mil pavos vale está preparada para jugar a 4k a 8k y para lo que voy a hacer yo me va a durar años pero muchos años es que hay un proyecto internacional que es que bajan los precios de las tecnologías porque con toda la movida de bueno ya sabes que en áfrica trafican con un componente electrónico no sí es que ya no pueden es que hay tantos contratistas privados que ya no pueden hacer nada la gente que era la víctima decidió ahorrar tanta pasta para contratar lo que no pueden ir con ellos es el claro ejemplo de un pues bueno pues me enfado y no respiro porque es que digo yo a ver porque porque esto hace tiempo mucho tiempo me habían preguntado que que mola más no el sector público el sector privado a lo mejor dicho el sector gubernamental o privado yo siempre tiro por privado yo perdón pero es que esa gente no se corta tú si le dices y le pagas eso lo van a hacer no te van a poner excusas y luego intentar beneficiarse una vez que te puñales no ellos se benefician porque tú ya les estás pagando que quieran hacer proyectos después te lo van a preguntar y ahí sale más rentable porque yo creo que hasta en en Asia lo hacen también ya para no usar ni la poli ni nada para si le asaltan a un negocio ya ven los contratistas que dan más miedo seguridad ante todo que es lo que hay que hacer en este sevedón caribe que algún negocio coja a los nuestros y en vez de llamar a la policía de una que nos llame a nosotros para eso estamos nosotros de hecho la seguridad privada está primero antes que la policía si pues la ley está primera entiendo a ver depende obviamente del grado de la empresa que es por ejemplo por seguro prefiero llamar a la policía porque no van a movilizar una unidad que está lejos si está cerca ya te digo que olvídate no lo van a llamar van a llamar a esa unidad para que vaya y no te gusta ir a ver los tíos del negro no te gusta ella es eso pero están empezando a bajar las precios de todas las piezas gráficas que juegas para pc están empezando a bajar bastante el precio es que hay una las existencias ya están más allá de los límites que deben venderlos sí o sí si no a ver si ahora lo que están haciendo es quitárselo encima porque ya están con la cama 40 a mí me lo que me encanta de japón es que esa gente arregla y mejora la pieza ellos mismos tiene muchas cosas de la antigüedad vale pero te digo yo que por dentro es más moderno que por fuera que verdad los ojos se engañan mucho cuando ves lo de dentro dices tú me engañaste yo conozco uno que tiene la torre vale la caja te pasa un ordenador en los 80 y al revés es un ordenador moderno es que a ver te engaña pero es que cuando me preguntaste lo del que has vivido toda esa mierda y no me enteré pregunté y a la hora que me contestaron ayer me quedé what the fuck claro es que cuando me dijiste esto sabes yo miro el server y digo oye ande está el server ¿qué ha pasado? porque yo pensé que o se fueron a otro sitio o cancelaron de momento y iban a esperar pero no 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 es que yo no podía ver porque como que mi rol estaba bugueado y no podía ver me dice nada te mando yo el link no sé qué bueno me manda y yo Willy pero claro digo yo también tiene un poco de sentido de que estos van a tirar por donde les pueden dar recursos porque es que estaban con bugs constantes con que solo son dos programadores con que el segundo y el tercer fundador están molestando simplemente están molestando haciendo lo que les dé la gana de hecho esos dos eran polis del torranco que lo hacían mal normal que tengas a tu tercer fundador que es todo lo contrario de ti y que hacerlo bien que empieza a buscar a donde ir y los dos programadores que estén en tu contra mejor te vas con todos los usuarios que sí que quieren estar y que le vayan bien como insu ¿cómo hace un insu hacerlo bien? punto claro si vas a una comunidad como esta te van a restringir ciertas cosas vale pero al paso del tiempo tal vez ya hasta lo quiten porque es que ven que vale la pena es que ese tipo de grupos son muy meticulosos en tema de uy tengo que tener cuidado con esto que no sé cómo va mira conmigo ya sabes que en un par de días ya sabrán y ya me lo quitan el problema yo mientras tanto mientras que tenga dos sitios para poder hacer cosas yo por yo por mi genial yo si hiciera yo si hiciera directo ya te digo yo todo el rato sería puro meme bueno no estoy en el servidor y en el servidor el puro seriedad no ofensa ya pero es que no es eso que hubo un traslado y bueno ahora que ya lo sabéis ya se sabe mejor porque es que si no pues sí bueno 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 yo voy a hacer cositas vosotros hacer lo que estáis haciendo y eso sí que no llaméis a Blizz para que os encierne una habitación juntos que si no Blizz tiene que llamarse tipo atascarlo con un tanque la puerta bueno puedo explicarlo puedo explicarlo a mí me dijeron no sé qué de contabilidad ah vale pero yo no sabía lo que iban a contar y cómo claro 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 la culpa mía no te jode no 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 bueno tú te has hecho la culpa a ti misma eso eso quiere decir algo entonces me doy me doy la vuelta y me pongo junto a Septi y digo ¿ves? ¿ves? bueno tío bueno venga que sea les dejo aquí las dos solitas vacío la puerta y luego con un cepillo y se fue y se fue ay pues fíjate yo estoy por por hacer un descansito y gestionarte de alguna otra forma porque no voy a poner lo de lo de Canva entiendo para evitar problemitas sí así que creo por cortar ya llevamos tres horitas no está mal y hablar tú y yo sobre cositas del canal vale pues en tu silla las cinco personitas que estoy por aquí muchas gracias por estar por aquí pero hay cosas que hay que gestionar y hay que gestionarlas bien así que pasarlo bien con la primera persona y la que vea por aquí un segundo con esta maravillosa persona ¿por qué no me dejan hacer raideos? no tengo ni idea Twitch ¿qué te pasa? ¿estás nervioso o algo? ¿me dejan hostear? tampoco ¿no? ¿no? no me deja raidear bueno gente pues pasarlo guay